Música 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 El barrio de Santa Ana Número 3 del norte de la ciudad Rinde un homenaje Con su grupo de danza Al inicio de las festividades De San Pedro de Licán ¡Viva San Pedro de Licán! Música 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 ¡Año tras año! ¡Econtonianos por el mundo festejando! ¡Travisión Espírita! ¡Ven el amor! ¡Va pagando por el cielo! ¡Yayayay! ¡Han llegado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!